Hola, ¿qué tal estás? Mi nombre es Marco Maertrán y el día de hoy quiero compartir contigo mi historia personal. Mucha gente me lo ha estado pidiendo y es un vídeo que de verdad tenía muchas ganas de hacer, porque la realidad es que en la vida a veces se te ponen dificultades por el camino, a veces las cosas no salen como uno quiere y a veces hay piedras que te hacen tropezar. Pero lo importante es que siempre te estés levantando después de cada caída y resurjas como un león a ir a por tus sueños y a por tus metas. Déjame compartir contigo mi historia el día de hoy. Un poquito quiero sincerarme, quiero explicar detalle con detalle todos los tramos que he ido pasando a lo largo de mi vida para que veas realmente que no importa la edad, pero que sobre todo lo importante es que tengas la mente firme y sepas hacia dónde vas, con quién vas y cómo vas. Pero sobre todo que sepas tu por qué y que tengas un por qué que sea mucho más grande que tus excusas. La realidad es que yo a día de hoy tengo 17 años, soy un chico normal de un pueblo cerca de Barcelona, mi nombre es Marco Maertrán y desde los 13 años quedo emprendiendo. Desde los 13 años que la situación económica en casa no iba muy bien y la realidad es que mis padres se quedaron sin faena, se quedaron sin trabajo y estábamos viviendo una etapa muy difícil. Llevamos cuatro años sin irnos de vacaciones. Yo soñaba con poder viajar por el mundo, poder disfrutar de cada rincón de este mundo, pero la realidad es que no tenía dinero, mis padres tampoco lo tenían y ellos siempre hacían esfuerzos para poder darme a mí y a mi hermano lo mejor. Y aunque ellos tuvieran que vestir con ropa que estuviese rota para que yo pudiese tener unas bambas, unas zapatillas, una camiseta decente, se sacrificaban por nosotros y gracias a ellos les agradezco mucho todo lo que me han dado porque siempre han tratado de dar lo mejor a pesar de que no tuviésemos mucho. Con 13 años yo me encontraba en una situación en la que realmente no estábamos del todo mal, pero tampoco nos sobraba el dinero. Era feliz con lo que tenía, vivíamos con lo justo y yo realmente quería ayudar a mi familia a mejorar esa situación económica. Mis padres no tenían trabajo, imaginaros la situación. Yo realmente un día me cansé, me cansé de estar todos los días en mi habitación escuchando a mis padres en la cocina discutir por dinero, siempre era el mismo tema, el tema económico, el tema financiero. Yo dije basta, basta, no quiero ver más a mi familia sufrir por dinero. Así que salí directamente a la calle y cuando yo salí a la calle fui a buscar trabajo. Imaginaros, un niño de 13 años buscando trabajo realmente para ayudar a su familia. En ese entonces todo el mundo se rió de mí cuando yo salí a la calle a buscar trabajo y nadie me aceptó, nadie me dio trabajo obviamente. Así que directamente me fui a internet y dije, alguna forma tendrá que haber para generar ingresos. No puede ser que no haya una forma en la que yo con 13 años pueda tener algo de dinero y tener mis propios ingresos. Porque nunca me ha gustado que mis padres me pagasen nada, de hecho todo siempre me lo he pagado yo. Así que empecé sin nada, sin dinero, a ver mis primeros anuncios por internet. Me pagaban medio céntimo por cada anuncio de 30 segundos, 40 segundos que yo veía. La realidad es que para mí era un sueño que me estuviesen pagando por internet. Y después de ver cientos de anuncios, en dos meses pude ganar mi primer dólar. Cuando yo saqué mi primer dólar, yo estaba compaginando esto con el instituto. Era súper feliz, era el niño más feliz del mundo porque vi que me estaban pagando por Paypal. Y dije, wow, no he generado una gran cantidad, pero me han pagado a través de internet. Y ahora un sueño cumplido. La realidad es que yo empecé a hacer vídeos para que la gente pudiese hacer lo mismo. Y toda la gente que quizás quería generar un ingreso extra, también lo pudiese hacer mediante las formas que yo estaba viendo a través de internet. Hice encuestas, veía anuncios, hice muchísimas formas para ganar dinero. Busqué todas las formas y poco a poco iba sacando de un sitio y del otro. Todo, 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 sin poner ni un solo céntimo. Entonces, realmente, lo empecé a compartir en mi canal de YouTube. Ese canal de YouTube es el mismo en el que estoy subiendo este vídeo hoy mismo. La realidad es que con 13 años, cuando empecé con todo esto, mi familia no entendía lo que hacía. Y nunca se pensaban que pudiese llegar a algo grande, así que realmente no me apoyaban porque no entendían realmente lo que estaba haciendo. Mis amigos se reían de mí. Pero eso me tocó bastante fuerte porque no tan solo se reían de mí, sino que yo estaba yendo al instituto y hubo un momento de mi vida a los 13 años en el que me llegaron a hacer bullying. Sufrí muchísimo. Pasé una etapa muy, muy mala porque no estaba sintiendo el apoyo de las personas que más quería, pero no tan solo eso, sino que me estaban haciendo bullying y yo realmente lo estaba pasando muy, muy mal. Justo con 13 años, cuando ocurre eso, le diagnostican a mi padre un cáncer. En ese momento, yo ya estaba suficientemente derrumbado porque mis amigos no me estaban apoyando, porque mi familia no tenía dinero apenas y ya solo faltaba mi padre con cáncer. Fue una etapa muy difícil de mi vida. Sin embargo, yo me levantaba todas las mañanas pensando en mi familia y pensando en lo que estaba haciendo y por qué lo estaba haciendo. Siempre pensaba en mi por qué. Y ese por qué firme que yo tenía, que era mi familia, hacía que me levantase todas las mañanas con fuerza, con ánimos, a pesar de saber que cuando fuese al instituto, sufriría. Y cuando volviese a casa, seguiría sufriendo, viendo a mi padre sufrir. La realidad es que no fue nada fácil para mí y para mi familia tampoco. Sin embargo, yo seguía haciendo vídeos y yo seguía tratando de estar con buen ánimo para tratar de ganar algo de dinero por internet. A los 14 años, mi abuela se muere. Era la última abuela que me quedaba y si a eso le sumamos a todo lo que estaba pasando en mi vida, realmente había veces que me derrumbaba la habitación y me ponía a llorar, porque no podía más, porque explotaba. Porque realmente estaba viviendo la peor etapa de mi vida. Sin embargo, me seguía levantando todas las mañanas por mi familia, porque yo quería ayudarles a poder ganar dinero, pero sobre todo que viajesen por el mundo y a que estuviese mejor financieramente. Llegué al extremo de estar en casa en la habitación y llegar a tener pensamientos suicidas. Realmente, este vídeo lo estoy haciendo para compartir mi historia y para que realmente veas que cualquier persona puede salir de una mala situación. Y realmente me estoy sincerando y tratando de transmitir toda la verdad y todo lo que yo sentí en ese momento. No es nada fácil para mí estar haciendo este vídeo ahora mismo, pero creo que era algo necesario y que puede ayudar a muchas personas. La realidad es que yo, después de estar yendo y viviendo todo esto con mi familia, poco a poco fui generando algunos ingresos por internet y fui haciendo mis inversiones. Poco a poco mi canal de YouTube iba subiendo de suscriptores y esa familia, para muchos podía parecer una tontería, pero esa familia que había creado en YouTube, que eran unas 1.500 o 2.000 personas que me seguían, me motivaba a seguir haciendo lo que estaba haciendo. Así que seguí subiendo vídeos y compartiendo más estrategias para ganar dinero por internet. Tenía 14 años. Poco a poco la situación fue mejorando. Mi padre mejoró con el cáncer que tenía. Y la situación económica mejoró en casa. Mi madre empezó a tener trabajo, mi padre no tenía trabajo, pero bueno, ya era un ingreso que teníamos, que eso nos ayudó bastante a todos a estar mejor. Un día, lo que ocurre es que con 15 años, yo realmente no tengo dinero, mi familia tampoco, pero sobre todo ocurre un hecho que marcó un antes y un después en mi vida. La realidad es que ese día yo hago una inversión en la que invierto todo lo que he ganado durante dos años. Desde los 13 hasta los 15 invierto todo en una misma página. Hice una inversión all-in. A la mañana siguiente esa página había desaparecido, esa empresa ya no existía, perdí todo mi dinero. Me quedé sin nada. Solo tenía mi canal de YouTube. Me quedé sin nada de dinero. En ese entonces yo me derrumbé muchísimo. Porque todo el trabajo que había hecho durante dos años se me fue en cuestión de una noche. Sin embargo, yo seguía firme a que realmente todo pasaba por algo en esta vida. Esa misma semana conozco a Agustín Bermejo. Un tal Agustín Bermejo me escribe por Facebook diciendo que deje de hacer estas estafas. Estas empresas que no son sostenibles, que no son reales, que no son legales. Y que él me pueda ayudar a realmente ganar dinero y tener un ingreso sostenible con una empresa y un producto divertido. Yo realmente en ese entonces estaba buscando un mentor, alguien que me ayudase. Alguien de que me pudiese apoyar y que tuviese más experiencia que yo. Así que dije, de una. Empecé a hablar con él y me habló de dos chicos. Vi que eran dos personas normales y corrientes que estaban emprendiendo este negocio. Pero la realidad es que yo pensaba que era una estafa. Me habían estafado, me habían engañado tanto a lo largo de mi vida como emprendedor. Los dos años de los 13 a los 15 que estuve emprendiendo por internet. Que realmente no me lo creía. Pero pensé y dije, tengo dos opciones. Entonces, seguir igual que estoy y no avanzar o tomar la decisión de buscar el dinero como sea y empezar a hacer este negocio. 24 horas tardé en conseguir el dinero para poder iniciar este negocio. Estaba sin dinero, mi familia también, vivíamos con lo justo. No podíamos salir a tomarnos un café, no podíamos ir un fin de semana a jugar a bolos, a jugar a ping pong. No podíamos salir apenas de casa por el tema económico, pero teníamos un plato de comida en la mesa que eso era lo más importante. Entonces yo lo que hice fue vender mi Playstation, pedí prestado a varias personas, vendí varias cosas que tenía en mi casa por Wallapop, conseguí el dinero menos de 24 horas con 15 años y entré dentro del negocio. No me puse ninguna excusa. Podría haber dicho, no es que yo no tengo dinero, no es que realmente mi situación económica no me lo permite. Dentro de un mes, dentro de dos meses, quizás tomo la decisión, quizás algún día. Entendí que algún día no estaba en el calendario. Yo soy una persona muy impulsiva que me gusta tomar acción ya y hacer las cosas porque el tiempo pasa y no regresa. Cada minuto que pasa ya no regresa. Y cuando entendí que el tiempo valía mucho más que el dinero, entonces fue cuando empecé a tomar las decisiones y pensé, ¿qué es lo peor que me puede pasar? Que pierda el dinero que he invertido. Una experiencia más. O se gana o se aprende, pero nunca se pierde. Entonces tomé la decisión de invertir. En ese instante, en la escuela, en el instituto, yo seguía yendo. Y la realidad es que había mejorado un poquito el tema que estaba sufriendo. Sin embargo, estaba yendo a una psicóloga sin que mis padres supiesen el motivo. Porque realmente me afectaba mentalmente. También mejoré del estado de los pensamientos que tenía. Y realmente empecé a hacer este negocio. Ahí encontré una familia. A los cuatro meses me estaba haciendo mi primer crucero de lujo. No me lo podía creer. 125 dólares me costó cuatro noches con todo incluido por el Mediterráneo. Aluciné. Hay dos cosas que me encantan de la vida. Comer y viajar. Cuando yo podía estar comiendo todo lo que quería en el buffet, fue lo mejor que me pasó. Apenas había ido a un buffet en mi vida. Y realmente era un sueño cumplido. Por la tarde iba al jacuzzi mientras me comía un trozo de pizza. Me estuve dos horas preparando en la noche para ir a la discoteca, al antro, para poder bailar y ligar un poquito. Porque tenía ganas de tener novia. De poder tener mis primeras sensaciones en el ámbito amoroso. Aunque ya había tenido alguna novia, pero realmente tenía ganas de salir a bailar. Me fui directamente a la discoteca, al antro, después de dos horas preparándome, duchándome. Aparece un hombre de seguridad dos metros de altura y no me deja pasar. Tenía 15 años, no podía entrar a la discoteca del crucero. La realidad es que eso no me impidió seguir disfrutando del crucero. Porque me fui otra vez al buffet libre a las 11 de la noche y seguí comiendo. A las 2 de la mañana me fui a dormir. A las 4 de la mañana me estaba levantando para ir a comer a una hamburguesa al buffet. Volví a dormir y a las 7 de la mañana me estaba levantando para ir a desayunar en el buffet libre y seguir comiendo. A las 8 de la mañana yo ya estaba bajando del crucero y visitando Italia. Tres países conocí en ese crucero. Increíble. Yo jamás había salido apenas de mi país. Y eso me hizo ver que no hacía falta que fueses millonario o que tuviese una situación económica muy grande para poder disfrutar de este estilo de vida. Con lo cual yo pensé en todos mis amigos y en todas las personas a las cuales les iba a decir de esta oportunidad. Porque ellos iban a viajar más barato y yo incluso podía ganar dinero por recomendar algo bueno. Con lo cual no me lo pensé dos veces. Y cuando salía a recomendárselo a más personas, cientos de personas me dijeron que no. Cientos de personas no confiaban en mí. Mi familia no confiaba en mí hasta que yo no empecé a tener resultados. Sin embargo, ellos siempre estuvieron ahí dándome apoyo más adelante cuando empezaron a ver que esto era real. Y gracias a ellos, a día de hoy, soy quien soy. Le agradezco muchísimo a mi familia todo el apoyo que me ha estado dando durante todo este tiempo. Pero la realidad es que después de ese crucero, muchas personas me dijeron que no, cientos de personas me dijeron que no. Sin embargo, a pesar de que estaba triste porque la gente no confiaba en mí, porque la gente realmente veía a un chico de 15 años que había viajado en crucero y gente de 30, 40, 50 años no me creía. Eso no me impidió y no fue una limitante para yo poder seguir recomendando el club y seguir formando. Cuando empecé a leer libros de educación financiera, empecé a asistir a seminarios y a eventos de gente multimillonaria que había creado una gran riqueza en la industria del network marketing y empecé a aprender de mis mentores. Gracias a ellos, pude avanzar. Cuando pude conocer a Franco Dina y Michael Hutchison, aluciné porque eran personas con un corazón tremendo que habían creado grandes, grandes, grandes empresas en sus vidas. Michael Hutchison fue vicepresidente de ventas durante siete años de Tony Robbins. Franco Dina creó toda su riqueza a través del network marketing y fundó su propia empresa, la cual fue la que permitió a esta compañía tener uno de los mejores backoffice, mejores intranets que hay en toda la industria del network marketing. Después de ese crucero de Islas Griegas, donde pude estar por Grecia, pude estar por Italia, pude conocer Albania, pude conocer Croacia, la verdad que todo empezó a cambiar. Ese mismo mes, ese mismo mes de agosto de 2017, yo logré el primer rango de la compañía. La realidad es que tardé seis meses, seis meses en poder empezar a viajar gratis con la empresa. Y en esos seis meses yo estuve arduamente trabajando sin obtener resultado alguno. Pero yo seguía y seguía y seguía, cientos de personas me dijeron que no, cientos de personas me criticaban a mis espaldas, y se reían de mí, sin embargo yo tenía mi meta clara y tenía mis sueños y sabía a por lo que iba. Cuando yo pude alcanzar el primer rango de la compañía ya estaba teniendo ingreso residual mes tras mes, aparte de viajar gratis. Así que todos los siguientes cruceros que fueron viniendo fueron totalmente gratis. Me pude hacer mi tercer crucero en noviembre de 2017 por el Mediterráneo. Vino mi cuarto crucero en enero de 2018, a finales de enero de 2018, que fue por el Caribe. Era la primera vez que yo me hacía un crucero por el Caribe. Estaba por Honduras, estaba por México, estaba por las Islas Caimán y realmente era un niño disfrutando de la vida soñada. Gracias a eso pude hacerme después mi quinto crucero, después vino mi sexto crucero, mi séptimo crucero, que fue ahora en octubre por Asia y ese crucero fue realmente el que más me impactó. Porque me fui hasta Shanghái, China, para hacer un crucero de 14 noches yendo hacia Tokio, Japón, y ahí pude estar también en Corea del Sur. Eso fue justamente hace unos tres meses. Y ahora me voy a hacer mi octavo crucero totalmente gratis por República Dominicana la semana que viene. Gracias a ello he podido estar en más de 25 países, he podido estar en más de 130 ciudades y hacerme 7 cruceros de lujo, 6 de ellos totalmente gratis y el octavo que ya lo tengo reservado y me voy la semana que viene. Pero todo fue una decisión. Sin embargo, si yo me hubiese rendido, cuando las cosas no salían, cuando mis amigos me criticaban, cuando la gente no me apoyaba y se ría de mí, jamás hubiese logrado lo que a día de hoy estoy logrando. Casi con un equipo de más de 700 personas, con 17 años, viviendo la vida que siempre realmente quise vivir. En septiembre de 2017 pude hacer mi primer vuelo internacional, después de hacerme mi primer crucero por Islas Griegas. Totalmente gratis y me fui a México. Cuando me fui a México en septiembre de 2017, el 17 de septiembre viví un terremoto. Estaba en la habitación junto a Agustín Bermejo que nos fuimos de gira, estábamos en Coaula de Morelos, estado de Oaxaca y empezó a temblar el suelo. Yo estaba durmiendo, estaba en calzoncillos, salté de la cama, bajé dos pisos que había en el hotel y me fui al lobby. La realidad es que se empezaron a gritar las paredes y después vimos en las noticias que hubieron cientos de muertos. Gracias a Dios no nos pasó nada, pero sí que fue una experiencia que realmente me marcó muchísimo. Después nos fuimos en octubre a Colombia y seguimos estando de gira. Colombia estuvimos en octubre de 2017. La realidad es que hace poco, en septiembre de 2018, pude volver a volar a Argentina y ahí pude estar con todo mi equipo y compartir momentos maravillosos con la gente que actualmente ha marcado un antes y un después en mi vida. La realidad es que ese viaje en Argentina me hizo conocer uno de los mejores países de Latinoamérica. Me encanta Argentina, amo Argentina. Sin embargo, yo no me quiero quedar solo ahí y este año ya tengo planeado irme a Chile, irme a Ecuador e ir a distintos países de Latinoamérica y a seguir conociendo el mundo, que eso es realmente lo que me apasiona. He podido dar conferencias delante de más de 1.400 personas. Mi primera conferencia fue en México en septiembre de 2017 y yo estaba temblando antes de salir a hablar delante de 500 personas en una universidad. Jamás había hablado delante de 50 personas. Iba a hablar por primera vez delante de 500. Estaba temblando, tenía miedo, pero lo hice. Lo hice porque realmente sabía cuáles eran mis objetivos, sabía realmente lo que había dentro de mí. Y ahí es donde yo te quiero decir realmente que si tú tienes un sueño, si tú tienes una meta y vas a por él, lo alcanzarás. Pero rodéate de gente que te aporte, rodéate de gente que realmente te sume en tu vida y no te reste. Porque uno de mis fallos fue estar rodeado de gente tóxica que solo me impulsaba para atrás, que solo me hacía caer. Y cuando alejé a esa gente de mi vida, empezó realmente a cambiar todo a mi alrededor. Cuando empecé a cambiar yo mismo, empezaron a cambiar los resultados en mi alrededor. A veces tienes que dejar atrás personas que quieres muchísimo para empezar a rodearte de personas que te aportarán muchísimo más. Déjame decirte que la vida es solo una. Y si hoy no haces lo que te apasiona, ¿cuándo lo vas a hacer? Si realmente no vives la vida que quieres vivir, no hay segunda oportunidad. El tiempo pasa y no regresa. Y yo desde aquí te quiero mandar un mensaje muy claro. Sé feliz, haz lo que te apasione, aporta valor al mundo y trata de ser mejor persona cada día. Que no te importe lo que digan los demás, que no te importe la edad que tengas. Porque cualquier momento es perfecto para hacer realmente lo que te apasiona y vivir la vida que siempre soñaste. Un fuerte abrazo. Se despide Marco Maherton.